El día viernes, la profeta ha iniciado este operativo de verificación y vigilancia por el Día de Muertos. Estamos haciendo verificaciones en florerías, panaderías, venta de velas, veladoras, pan, también a restaurantes y estacionamientos públicos. El día de hoy nos encontramos aquí en el Panteón de las Cruces, también realizando verificaciones en florerías y colocando preciadores con la finalidad de que los consumidores tengan a la vista los precios y puedan comparar y decidir libremente dónde adquirir sus productos. Hemos instalado en estos momentos también un módulo aquí en la entrada del Panteón de las Cruces y otro acá en el Valle de la Luz para que el personal de Profeco esté ahí todo el día, durante el día de hoy y mañana, para que en caso de haber alguna irregularidad los consumidores puedan acercarse de manera inmediata a este módulo y poder intervenir y buscar siempre la conciliación. Primeramente, en caso de que no se dé, iremos iniciando las actas correspondientes para proceder en contra del proveedor que esté infringiendo la ley. El día de ayer hicimos un recorrido en el Panteón, perdón, en el Mercado Central y en la calle Vallarta. Encontramos una variación de la comparación del año pasado de 20 pesos, 30 pesos, pero ahorita aquí hemos estado checando y bueno, los precios son los mismos que el año pasado, incluso los consumidores así no lo han externado, que incluso han encontrado la flor más barata que el año pasado. El día de hoy y mañana vamos a recorrer todos los panteones de aquí de Acapulco y de otras ciudades como son Chilpancingos, Iguatanejo, Taxco, Iguala y Ciudad Altamirano. También el personal de estos lugares está haciendo el mismo operativo que aquí en Acapulco.